... Le contamos, Santa Cruz es el departamento donde más roban y extravían placas de vehículos y estas son utilizadas para delinquir. ... ... ... Según los datos presentados por la ANH y su programa de CISA, habría más de 12.000 vehículos indocumentados o chutos circulando en todo el país, en especial en el sector fronterizo. Hemos detectado, y repito esta parte, el extravío, entre comillas, de placas, si bien con mayor incidencia en algunas poblaciones del oriente, lo cual nos preocupa y nos pone en alerta, lo cual hemos también transmitido esa preocupación a las direcciones de DIPROVE del interior. Esta información preocupa a las autoridades porque también se detectan que este tipo de vehículos podrían estar circulando con placas robadas, falsas o clonadas. Según el último informe de la Dirección Nacional de Prevención y Robo de Vehículos DIPROVE, la mayor incidencia de extravío y robo de placas a vehículos está en Santa Cruz. Pensamos, queremos pensar, de que este incremento en este tipo de legiones nos lleva solamente a legalizar la portación de un vehículo de estas placas. ¿Me explico? Hay una cantidad, vuelvo a repetir, preocupante de este extravío en la ciudad de Santa Cruz. Y dentro de nuestras investigaciones estamos viendo que estos obtienen, con el reporte, con la denuncia, con la certificación de la denuncia, que lo hacen en DIPROVE, lógicamente, van ante la instancia correspondiente y recaban otro par de placas. Estos pueden ser utilizados para diferentes fines. Uno, para usar un vehículo chuto como legal, para cometer actos delincuenciales, teniendo como argumento que la placa fue robada o extraviada. Esperemos encontrar puntos de convergencia, de coincidencia con las instancias correspondientes, las instituciones comprometidas para frenar este tipo de ilícito, porque estuviéramos hablando de una cantidad también grande de vehículos prácticamente casi legalizados, ¿no?, por la tenencia de este tipo de placas originales. La ola de robos también se presenta en otros departamentos como el Beni, y ahí el único objetivo es el robo de motocicletas. En segundo lugar, porque está creciendo, yo ya hice notar también esto, porque lo económico de lo que ahora resulta comprar una motocicleta, ya se podrían dar cuenta la industria y la marca, hace de que ya el propietario de por sí pierda interés, pasado un tiempo, en cuidar su motocicleta si fuera de otra marca. Según los datos que pudo obtener al día, Cochabamba es el departamento con mayor cantidad de robos de movilidades de todo tipo, como taxis, vagonetas, camionetas, motocicletas, tractores y más.